De vinos por la laurel Si me pierdo no me busques De vinos por la laurel Que te arde pere buscando Igual no quiero volver Igual no quiero volver Si me pierdo no me busques Igual no quiero volver Lo de un gran Dame De todo Inista Que te arde sve